Os lo comentaba ayer un poco por encima, pero era para que lo vierais vosotros por vosotros mismos. O sea, en esta clasificación, es decir, en los partidos que solo se tiene en cuenta lo que se ha jugado en casa, como podéis ver, el Real Madrid es uno de los peor clasificados, puesto que si la clasificación fuera solo cuestión de los partidos que se han jugado en casa, el Real Madrid andaría décimo en la tabla, incluso por debajo del FC Barcelona, que iría segundo, ni más ni menos. Es decir, el Real Madrid, por el contrario, fuera de casa, está haciendo una campaña magnífica, solo ha perdido un encuentro y está en lo más alto de todo. Pero es que en casa se está dejando una cantidad de puntos brutal, porque solo ha jugado cuatro partidos, ha ganado dos encuentros y ha empatado otros dos. Es decir, se ha dejado cuatro puntos por el camino muy valiosos en casa, que de otra manera probablemente le permitirían ir mucho más arriba de la clasificación. Seguramente, como veis, pues más o menos como terceros, segundos, seguramente por detrás del FC Barcelona. El asunto es que tú no te puedes, si pretendes llevarte esta liga, tú no puedes, lógicamente, dejarte tantos puntos en casa. O sea, es inaceptable que en tu propio estadio te dejes la liga. Con todo lo que te cuesta, evidentemente, ganar puntos fuera, que la verdad es que tiene mucho mérito ganar en estadios de fuera, lo que no puede ser es que luego vengas a casa a dejarte todo el esfuerzo que te ha costado llegar hasta ahí y todos los tres puntos que te traes de fuera, luego dejártelo en casa. O sea, es que no tiene ningún sentido. O sea, en este caso el Real Madrid debería reflexionar y decir, si no cambiamos de actitud en el Bernabéu, lógicamente vamos a terminar perdiendo el campeonato de una manera absurda en nuestro propio estadio, dejándonos puntos, dejándonos por el camino un montón de puntos que luego al final de la temporada son tremendamente necesarios. Así que es importantísimo y crucial revertir esta situación cuanto antes.